Conmovió en el fútbol español, un niño peruano que milita en un club de España, fue la gran sorpresa cuando reveló un detalle inédito de su corta carrera futbolística, cuando fue entrevistado por las cámaras del programa El Chiringuito de ese país. En primera instancia, el reportero lo aborda luego de haberse consagrado como goleador del club Badalona, y Leo confesó como consiguieron el triunfo. Posterior a eso, una de las cosas que más sorprendió, fue cuando reveló que fue retirado de las divisiones menores del club español, debido a su estatura. Entre otras consultas que le hizo el periodista, Leo reveló ser fan del actual campeón del mundo Lionel Messi, y que además le gustaría jugar en un futuro en el Barcelona, todo un orgullo peruano. ¡Qué bueno! Oye, tú me has dicho antes que estabas en la cantarera del español el año pasado. Sí, estaba ahí, pero me echaron por la estatura, pero ahora estoy en el Badalona. ¿Cómo? Me echaron por la estatura. Pero Leo, por favor. Sí. Bueno, es lo que pasó. ¿Pero te lo dijeron así? Sí, a mis padres, y mis padres me han avisado, pero yo alzo cabeza a luchar aquí y a... por todo. Oye, eres un guerrero, ¿eh? Sí. Y de aquí, ¿el español se te va a quedar pequeño? Ojalá. ¿Dónde quieres jugar? ¿Qué equipo te va a gustar a ti, Leo? En el Barça. ¿En el Barça? Pues a este nivel yo creo que vas a llegar, ¿eh? Sigues luchando y peleando, ¿eh? Que nadie te diga que no se puede, ¿eh? Eso. Vale, muchas gracias. Eres un fenómeno. ¿Tu ídolo quién es, Leo? Leo Messi. ¿Sí? Sí. ¿Te ha llamado a Leo por eso? No, no sé. Oye, ¿con qué sueñas, Leo? Dime. Lo que... ser futbolista. Profesional, ¿no? Sí. Ojalá, ojalá llegues algún día, Leo. Me voy a alegrar muchísimo, ¿eh? Muchas gracias. Dame un abrazo, tío. Grande, Leo. Máquina, grande, Leo. Entre tanto, Universitario perderá una de sus figuras más resaltantes para su centenario. Nos referimos a Piero Quispe, quien dejó oficialmente el cuadro crema tras tres temporadas. Pero no todo será tristeza por el gran dineral que recibirá el cuadro crema, siendo uno de los traspasos más caros e históricos para el fútbol peruano, si económicamente nos referimos. El habilidoso mediocampista ya tiene todo listo para asumir el nuevo reto en los Pumas de México, a pesar de que tenía contrato vigente con el club de ATE hasta el 2025. Por ello, los hinchas merengues se preguntan cuánto dinero se recibirá por este fichaje. Esto lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta, que manifestó que la operación por Piero Quispe podría superar los 2 millones de dólares. Pero no solo ello, ya que además la institución recibirá un porcentaje de haber una futura venta del futbolista de 22 años. Asimismo, señaló que la cantidad total es por varios aspectos, como la cláusula de rescisión, el contrato del volante y comisiones. Si te gustó el video, suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.